Hola, mi nombre es Antonella Noya, tengo 17 años. Estuve en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, más conocido como Carmelitas. Participé en el programa un día con el alcalde y al llegar a la Municipalidad me encontré con el alcalde, el cual me recibió y al entrar a la Municipalidad me mostró diferentes premios ganados. Al finalizar la muestra de todos los premios subimos a su despacho, el cual es muy amplio, muy lindo y tiene un estilo que particularmente a mí me encanta. Nos saludamos, conversamos un rato. Pude ir a la Central de Seguridad Ciudadana, en la cual vi cómo se organizan los policías, serenazgos, bomberos y demás, para que nuestra Miraflores sea un distrito más seguro. Pude ver cómo reciben las llamadas, las organizan y se las pasan a los diferentes encargados, así sea serenazgos, así sean bomberos y así sea policía. Al finalizar esto, pasé a otra habitación en la cual están las cámaras, donde puedes ver lo que las cámaras ven y tuve la oportunidad de jugar con una cámara, lo cual me pareció una experiencia muy divertida y muy diferente. La verdad es que me parece un trabajo admirable el que realizan estas personas porque siguen paso a paso las necesidades de cada Miraflorino, ya que tienen Whatsapp y tienen un programa para Android y Apple, que me parece algo extraordinario porque Whatsapp, cómo le puede responder a personas, o sea, sea tan rápido, me parece un trabajo extraordinario. Otra experiencia que viví fue conocer la ambulancia Miraflorina, donde pude ver las diferentes herramientas que los paramédicos usan para salvar las vidas. Al finalizar mi experiencia en la Central de Seguridad Ciudadana, pasé al colegio María de las Mercedes, en el cual fui testigo de su manera de elegir a su consejo estudiantil, el cual es un poco diferente al que yo estoy acostumbrada. Ellos usan un modo electrónico, por así llamarlo, usan tablets. Pude ir al Complejo Deportivo Chino Vázquez, donde se estaba realizando una campaña de salud gratuita. ¿Dónde el alcalde estaba siendo entrevistado en televisión en vivo? Y mientras él hacía eso, yo aproveché y me fui a hacer unos análisis y después le di el alcance. Él me presentó en televisión en vivo y la verdad que me moría de roche, pero lo hice y estoy con él y fue una experiencia diferente, divertida. Tuve también la oportunidad de ir a Santa Cruz, donde pude ver las intervenciones artísticas de Arturbano. La verdad me parecieron, me encantaron, porque cada una tenía un diferente estilo en el cual podías ver qué cosas trataba de expresar el artista. En una de ellas, un ojo, donde podías, cosas. O sea, yo sentía que estaba mirando a través de todo Santa Cruz. Al finalizar mi tour artístico, pasé al Colegio San Silvestre, en el cual fui testigo del programa El Alcalde en tu Colegio, donde pude ver qué prioridades tenían las estudiantes del Colegio San Silvestre, y qué consejos le podían dar al alcalde. Esta iniciativa de parte del alcalde me parece muy buena, ya que puede ver las prioridades del distrito desde un punto más joven. Al finalizar el programa El Alcalde en tu Colegio, volvimos a la municipalidad, donde acompañé al alcalde a su reunión con todos los gerentes de diferentes áreas de la municipalidad. Ellos ahí se reúnen para dar informes y apoyarse como grupo para que el distrito de Miraflores esté acá, es mejor. Otra de mis experiencias fue la visita a la sala Miro Quesada, donde pude ver la exposición fotográfica de un artista, el cual expresa muchas cosas en sus fotos, ya sea pena, felicidad, tragedia. Para finalizar mi día, mi increíble día, tuve la charla Miraflorina donde el protagonista fue Bruno Ascenso, el cual nos contó su experiencia al filmar su primera película a los 40, la cual recomiendo. Él en esta charla nos contó qué significó para él filmar esta película, qué tan trabajoso fue y qué esperas, qué expectativas tiene para esta película. La verdad que esta charla me parece muy productiva, muy necesaria para diferentes jóvenes, ya que la mayor cantidad de público eran jóvenes, sobre todo de estudiantes de comunicaciones, los cuales podían tener el apoyo de un profesional para salir adelante en su carrera. Como despedida, el alcalde me entró un diploma y una bolsita Miraflorina donde encontraba recuerdos. También pude compartirle algunas ideas que tenía para el distrito. Lo que más me gustó de este programa, Un día con el alcalde, fue la reunión que él tuvo con los gerentes de diferentes partes de la municipalidad. Me encantó porque pude ver el trabajo en equipo, los consejos y el apoyo que tienen entre ellos para hacer el distrito mucho mejor para todos nosotros. Los invito a todos ustedes a participar del programa Un día con el alcalde para que puedan vivir una experiencia enriquecedora, donde podrán conocer personas, vivir diferentes momentos y ver cómo el alcalde se desenvuelve en diferentes ambientes, sea en la municipalidad o con nosotros mismos los Miraflorina. Gracias.